Aunque el conjunto de Atlas no lo ha hecho oficial, todo indica que Julio Furch firmará por dos años como nuevo delantero del equipo, aunque habrá que esperar a que el jugador culmine con el periodo vacacional que disfruta actualmente junto a su familia en Miami. Desde hace semanas, se habló con el atacante sobre los planes de cambiarlo de equipo. Sin embargo, con Santos peleando por un boleto a la liguilla, Julio se mantuvo al margen de la situación enfocándose en el aspecto deportivo. No es la primera vez que están vinculados los nombres de Furch y Atlas, pues la anterior administración también lo buscó para reforzar la ofensiva para el clausura 2017. No obstante, Veracruz y Santos fueron los que llegaron al acuerdo por sus servicios. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Julio César Furch, todavía delantero de Santos, habría decidido ir al conjunto tapatío por los próximos dos años, por lo que en Santos Laguna se espera el arribo del chileno Ignacio Geraldino. Se espera que el movimiento pueda confirmarse en los próximos días. Durante el último torneo, Julio Furch anotó cinco goles en 15 partidos disputados. Julio Furch se consolidó como uno de los atacantes letales del fútbol mexicano. Eso sí, el delantero seguirá en el mismo grupo empresarial, pues Santos y Atlas son administrados por grupo Orlegui. Furch, de 31 años, como ya mencioné, marcó cinco goles en 15 partidos en el Guardianes 2020. Pero nada pudo hacer para evitar la eliminación en el repechaje a manos del Pachuca. Pero bueno, mis aficionados guerreros, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parece la inminente salida de Julio Furch del equipo?